Más allá del resultado, más allá de los nombres que se mencionen en unos instantes, gracias, gracias en nombre de todo el público que el día de hoy nos vamos extasiados por lo que han hecho en este escenario, de verdad, gracias. Éxito, sigan o no, hay que seguirlo intentando, damas y caballeros, vamos a dar a conocer el nombre del primer participante que está en la semifinal. Pamela Acevedo, fuerte aplauso para ella, está en semifinal. Siguiente participante que trasciende a la próxima etapa, Cuitláhuac Baños, está en la semifinal. Tercer participante, Mala. Con todo y la porra. Hasta ensayaron la porra, ¿verdad? No, muy bien, muy bien, que le pongan la pimienta. Damas y caballeros, el cuarto nombre, cuarto participante que está en la siguiente etapa, es ni más ni menos que... El trío Eurídice. Sí, señor, fuerte aplauso para ellos, para los cuatro, para los seis, que nos han hecho vivir una tarde espectacular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!